En muchas partes se llama grupos de rebote. Yo cuento mi historia, tú cuentas tu historia, tú cuentas tu historia y los demás le ayudamos a meterle chistes a esa historia. Si cuando son tres, cuatro, cinco los que se reúnen a hacerlo, es mejor porque luego no todos tenemos la misma, el mismo ingenio. Muchas veces nos sirve pero nos ayuda. Les platicaba que yo he oído chistes muy buenos de gente, muy malos chistes, pero que la idea es buena. Entonces nada más hay un cambio. Yo esta semana, por ejemplo, en el metro me pasó en serio. En la Ciudad de México nuestro gobernador, mejor es gobernador, regaló casi un millón de silbados para que las mujeres cuando las agredieran sacaran su silbato y los donaran y luego luego llegara la policía a cuidarlos. Sí, cómo no. A ver, ¿a qué altura iría, mi hijo? ¿Tu chiste en qué altura iría? Pégalo aquí donde tú creas que vaya, vaya ahí y ahorita lo metemos. ¿Alguien más ya tiene un chiste que quieran agregar aquí? Regalaron casi un millón de silbados que a fin de cuentas fueron como 10 millones de pesos. ¿Tú ya escribiste tu chiste? Pégalo allá, amigo, por favor. Ah, ¿no lo has escribido? Ah, ¿no lo has escribido? Ahorita te muestro un escribidor para que lo escriban. Y este, nunca funcionó. Pero en la semana, media semana, una señora en el metro, el metro hasta el gorro, se para el metro y de momento empieza a hacer una señora a tocar su silbato. Hasta ahí fue cierto. Uno como payaso, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué se les ocurriría? Un chiste. ¿Un chiste? ¿Qué chiste se te ocurriría en base a algo que estás tú viviendo en ese momento en el metro? Vean. A mí se me ocurrió lo siguiente. Una señora cansada, grita. ¡Métanle ese pito a esa señora! Que hasta ahí fue cierto. Y grita un señor. Tranquila, señora, que por eso me sorprendió. Que le entendió, que no le he cambiado nada. De un hecho real, tú sacas un chiste. Y ya fue un chiste original mío que acaban de hacer la razón original porque ustedes ya lo pueden contar. ¿Cómo le podemos aumentar más? La tristeza de nuestros policías que nunca están cuando los necesitamos. Ah, pero no se te ocurre ponerte a hacer pipí en un árbol porque aparecen 20 policías todo el gorro. Te están asaltando, te están violando, se dan lo que quieres y no aparece nadie. Pero mamá se piensa hacer pipí y se van a dos policías luego del gorro. ¡Qué bonita! Y mira qué bueno me hace bien. ¿Le probó? No, probadito. No, probadito. Entonces, le digo, de hechos reales es como cuando uno empezará a sacar chistes, pero tiene uno que empezar a meterle historia, a buscarle la exageración siempre. El cambio de idea, es muy bueno el cambio de idea. Porque vienes manejando una rutina en una idea y al momento, ¡oh! se lo voltea. Acaba de subir este en internet, un meme que dice, si una mujer le dice a un hombre, no mames, está de pensarse. Si un hombre le dice a una mujer lo mismo, es un pendejo. Es un divorcio, es un cambio totalmente de idea. Me criticaron mucho y me agarraron de bajada, pero bueno, no es mi modo. Se le ocurre a uno porque eso lo acabo yo de ver en una historia que acababa de suceder. Acabo de subir una historia de lo que fueron los, este, el manejo del día de la lengua hispana. En cómo funciona México, lo que ha aportado México a la lengua hispana y lo que ha aportado eso. Entonces, encuentro yo alguna situación y me gusta, me gusta, me gusta subirlo, me gusta practicar. Es parte de mi práctica. Mucho de eso se va a mi repertorio, mucho de eso. Me doy cuenta si funciona o no funciona por los likes y por las veces que lo comparten. Y porque hay gente muy inteligente que lo comparte y me están dando una autoría. Y hay gente más inteligente que copia, pega y se vuelve a la idea totalmente. Pero eso quiere decir que fue bueno. Pero si no produce ninguna reacción, lo elimino totalmente de mis chistes. Porque sé que no va a funcionar. Porque lo está viendo gente incluso de otros países. Y hay veces que si de momento te preguntan, te voy a preguntar, bueno, y no mames qué. Y me quedé pensando, sí, la gente es muy mal pensada. En ningún momento dijimos qué es lo que va mal, ¿verdad? Pues eso es muy diferente. Podría ser una paleta, podría ser un dedo, podría ser tantas cosas. La gente es mal pensada, la que se ha ido de otra cosa. Esa es la idea. ¿Ya alguien más distribuye el chiste? ¿Nadie distribuye un adoro? ¿Sería? ¿De veras? Ahí se va. ¿Quién más tiene por ahí algo? ¿Sí? A ver. ¿Dónde lo ponemos? Este. No me cabe. No cabe. Ah, sí que escribí. Tú muchas hojitas, mi hijo. ¿Allá ustedes? ¿En algún punto de la historia que quieran agregarle un chiste? Sabemos que la historia táctica es esta. Pero ¿cómo la podemos volver más divertida? Incluso ya puede decir, no me lo grabes porque... ¿De qué se trata? Cuando las estás contando. Es que llegué tarde. Llegaste tarde. ¿Qué le decimos? Pues es una historia muy padre que, mira, dice, mi mamá nos llevaba a clases de inglés. Eran tan divertidas las clases de inglés que un día me puse a practicar con mi amiga. Me puse a jugar, yo traía un llaverito y tenía como una arracadita, ¿verdad? Entonces me puse a fumar con la arracadita y al sacar el aro intentaste exponértelo en un oído. ¿Oído? Ah, ella se lo puso en un oído. Y al quererse quitar el aro se le salió un gas. Tristemente fue exactamente cuando todos estaban callados. Las vacas eran de fierro y salió el sonido, pero más fuerte todavía, ¿no? Esto fue en la clase de inglés y gracias a eso ya no fui a las clases de inglés porque me da la pena ir a las clases. Es como aquel que va caminando con su novio. Y de momento empieza a tener ganas de echarse el aro. Y viene caminando y dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ay, de momento, ven una lata. Ahí está. Ay, bueno, ven, pégale a tu perro. Ay, mamá, ya me la robaron. Ay, ya me la robaron. Ah, sí, ahí no, tú pones la ríndigo y te la vamos a ir. Donde tú creas, bueno, ponlo aquí abajo y ahorita le buscamos dónde, ver dónde iba. Se prepara, ve el bote, se avanza tres chavos, un chava bien guapa. Apenas andaban queriendo porque si ya hubieran tenido, pues ya le vale borrachárselo naturalmente. Los hombres así son, somos francos. Cuando no lo queremos echarlo, los chavos. Sencillamente las damas no son más, son más tranquiles. Se echa a correr, le avienta una patada, ahora que le avienta la patada, suelta el gas y no le pega el bote. La patada. La patada.